Vamos a evaluar, porque el Botanic nos ha dejado un acuerdo de plantillas, no presupuestado, de 134 millones, que lógicamente aplicaremos, pero habrá que ver si es necesario o no, porque a mí me llegan voces de que hay centros que no saben qué van a hacer con tanto progreso. En secundaria. Yo creo que es la bomba de relojería que nos ha dejado el Botanic en esta consejería. Hombre, tienen que volver a gritar aquello de los recortes, ¿no? Pero quiero decir, las plantillas no se trata de que estén dimensionadas bien o mal, se trata de que sean las adecuadas. Ni un profesor menos de los necesarios, ni un profesor más de los necesarios, porque aquí gestionamos los impuestos de los valencianos. Y eso es sagrado. Parece que el esfuerzo que ha hecho el Botanic en los últimos meses, que quizá el sentir general en la sociedad era que se hiciera en atención primaria, sanitaria, pues en vez de hacerlo ahí, lo han hecho sobre todo en educación secundaria. ¿Por qué? Habría que preguntarle a ellos. Pero parece que el sentir de la sociedad, la sociedad no estaba pidiendo más profesores, estaba pidiendo más asistencia primaria. Habrá que preguntarles por qué no han incrementado las plantillas en asistencia primaria, en sanitaria y sí en educación. Esa respuesta no la tengo yo. Pero eso ya lo estudiaremos, analizaremos y veremos.